Sabemos que lo más importante es la calidad, le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería La Feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. Con una gana traerlo a los muchachos. Vamos adelante, queridito. Vamos, vamos. Vamos. de 10.000 personas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.